Soy Diego Zanassi y esto es NBA Style. Jordan y Jason Tatum nos tienen un nuevo colorway del Tatum 1 que ha sido todo un éxito para la superestrella de los Celtics de Boston. Ha evolucionado mucho este par y hemos visto varios colorways distintos, uno inspirado en los viajes al zoológico con su hijo Deuce, otros que representan su ciudad natal y en esta ocasión se viene uno en tonos rosas y verdes muy bonitos que justamente representan como el color de una limonada. Están muy chulos y saldrán a la venta en todas las tallas el 20 de junio, así que vayan por los suyos. Nikola Jokic ha hecho famosa a esta silueta, pero en realidad fue por ahí del 2008 cuando el jugador chino Ji Yanlián en su paso por los box de Milwaukee la usó y fue cuando explotó por todo el mundo. Y ahora, 15 años después, Nike la trae de regreso con una reedición muy bonita. Ji Yanlián en su época fue uno de los jugadores que más pares de Nike vendió en el mercado chino y ahora esta reedición viene un poco en homenaje a él, ya que trae la fecha del draft en el que fue seleccionado, trae todos los números que portó a lo largo de su carrera y su nombre en las lengüetas. Un gran par que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero hay que estar a tiro. Los Kobe 8 se han vendido como pan caliente y ahora viene un colorway nuevo que todo el mundo va a querer comprar. Hace unas semanas tuvimos el Mambasita, que era este par justamente para Gigi, la hija de Kobe Bryant, y ahora se viene este Protro 8 en Triple White. Este par lo usó Kobe por ahí de la temporada 2011-2012 y no se lanzaba desde el 2016. Viene completamente en blanco, no hay detalle de otro color, por eso Triple White. Y aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento, estamos pensando que será por otoño de este año. Así que pónganse las pilas porque todos lo vamos a comprar. Es momento del código de descuento, así que aquí lo tienen. 15% de descuento en compras mayores a $1,500 pesos en mercancía que no tenga descuento usando el código que están viendo ahorita en la pantalla. Solamente hay 10 disponibles y tienen del 12 al 19 de junio para usarlos. Eso fue todo en esta edición de NBA Style. No olviden suscribirse al canal de NBA México en YouTube para más contenido exclusivo y comprar desde donde quieran en NBAtienda.com.